Música Estamos en Madrid 14 de junio del año 2024 Curso hipnosis con Rodrigo Gloria Gloria Rodríguez Edad 71 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy idiomas metista ¿Alumna de Avelino? Sí ¿Cómo llama tu papá? Pedro ¿Ustedes no lo están escuchando ahí, ya me parece? Todo muy bien ¿Sí? Sí Pedro ¿Está vivo? ¿Muerte? Tu mamá Cris Teta 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 Aquí Aquí Por él ¿Con quién vives? Con mi marido ¿Cómo se llama y apellido? Juan José ¿Tienes hijos? Tres ¿Y Juan José también? Sí Pues tenemos tres hijos ¿Tienes hijos? Tres ¿Y Juan José también? Sí Pues tenemos tres hijos Ya lo voy a subir Ya lo voy a subir ¿Habla? Hola Sí, más fuerte Entonces ahora yo quiero que ni que me esmargue al mío Aló, probando Hola ¿Ya estamos bien ahí? Yo con mi marido Juan José tenemos tres hijos ¿Qué esperas lograr hoy? Hacer las paces con mi hija Virginia y su familia política ¿Qué esperas la relación con mi hija Virginia? Con mi nuera Sonia Un chico que apenas voy en mi hija Virginia Con Sonia también Sonia, mi nuera Esposa de mi hijo Sonia, mi nuera Enrique, el segundo de mis hijos Mi nuera ¿Ustedes saben por qué se llama nuera? Porque no era la que yo quería para mi hijo ¿Y sabes por qué se llama novio? Porque novio, yo mucho le dije que era un borrachito y yo diría novio Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues las relaciones familiares porque yo soy de una familia numerosa, nueve hijos Y luego mis padres tuvieron nueve hijos Y uno murió en accidente Y bueno, pues siempre ha habido ¿Los fuimos nueve hermanos? Nueve hermanos Fuimos Nueve hermanos, uno murió Uno murió ¿Cómo llaman que murió? Pedro Murió mi hermano Pedro Accidente Accidente ¿La niñez fue normal o traumática? ¿Cómo? Niñez, ¿normal o traumática? Bueno, yo creo que bien, pero no sé cómo decirlo Bueno, niñez normal Normal ¿Pero usted por qué dice que quiere sanar en relación con toda la familia? Bueno, porque quiero tenerla mejor de la que la tengo Vamos, la tengo un poco ahora distante Pero yo he tenido mucha relación con la familia política de mi marido y con la mía Pero siempre ha habido unos problemas En toda la familia, ¿le has dicho? Bueno Jesús tuvo problemas con su familia Este en la vida Eran ocho hermanos Jesús era el mayor Santiago Le seguía cuatro años menos Y en adelante Ruth, la hermanita menor Jesús quedó huérfano a los quince años Su papá José murió en Céforis Haciendo una reparación en la casa del gobernador Le cayó encima una viga y lo mató O sea que Jesús a los quince años Tuvo que asombre la carpintería Con la ayuda de un vecino Ver por sus hermanos Su mamá Cuando ya estaba mayor Le dijo a sus hermanos Bueno, ya moría a predicar Y sus hermanos Empezaron a decir En especial En especial Santiago Está loco Y más cuando se iba a alegar con los rabinos en la sinagoga Y para un judío Que uno de los familiares Está alegando con los rabinos Eso está mal visto Y cuando Jesús ya estaba predicando A veces venía y se quedaba en una casa vecina Hablando y hablaba como muy agradable Y la casa se llenaba de vecinos En una de esas van y le dicen a María y a los hermanos Vean, ya Jesús llegó Y está en la casa de Doña Bulana Ya está hablando y está bien gente Van, tocan la puerta Está en la Biblia, lo puedo leer Aquí está Nuestro hijo O nuestro hermano Jesús Vamos a llamarlo Dígale que aquí está su mamá y sus hermanos Entran hasta donde está Jesús Allá hay una señora Y dice que es tu mamá y están tus hermanos ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Somos todos ustedes ¿Y por qué decía eso Jesús? Porque sus hermanos lo tiraban loco Así está en la Biblia Loco ¿Y por qué le decían loco? Porque ya después de grande se va a predicar Y les hace que ellos tomen la responsabilidad de él por su mamá Y Santiago era contrapunteado con él Ruth sí lo quería mucho porque Ruth Fue la figura paterna que dio Valí estaba en embarazo cuando murió José Por lo tanto, el papá de Ruth fue Jesús Lo mismo le pasó cuando estaba predicando y llega a la sinagoga Ya de camino para su casa Y entra a hablar en la sinagoga Y entonces los que están oyendo ¿Quién es ese? ¿Acaso ese que está hablando es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago? Y entonces Jesús alcanzó a escuchar Y dice, sí Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra Si va a predicar mal que en afuera Se acerca la fiesta de los tabernáculos La fiesta sagrada de los judíos También llamada como la fiesta de los toldos La semana santa de ellos Y ven que llega Jesús Los hermanos Y sabían que Jesús iba para esa fiesta Porque con algún rabino se ponía alegato Entonces le dicen los hermanos Vete con tus discípulos a predicar Tú sabes que te están buscando Y entonces, y él les contesta Sí, yo sé que el mundo me aborrece a mí Ustedes no Ustedes vayanse para esa fiesta que yo no subo Mentira que dijo Ahí en el evangelio de Juan dice Que apenas los hermanos Dieron la vuelta por el recodo Él se fue detrás al escondido Para la fiesta de la enramada Eso de que hay problemas en la familia En la época de Jesús existía Miren, no más Caín y Abel No eran hermanos Y no se pelearon por un plato de lentejas Bueno, es que yo lo pronuncio como quiera Unos dicen lentejas De lentejas que María preparaba muy bien Que daban veas, de chuparse los dedos Y por un plato de lentejas se pelearon el par de hermanos Total que eso es normal ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, sobre todo, ya se lo he dicho Ya de mi hija Que... Bueno, pues... No es que ni me lleve bien ni mal Pero... Como que la relación no fluye como a mí me gustaría A ver... A ver, primero su hija es así Porque usted así la hizo, ¿no? Posiblemente Ah, ya tiene dudas Es hija del lechero Entonces usted la hizo así A Aurelio sí, pero es que yo la hice a las 12 de la noche Está muy oscuro Puedo esperar hasta las 12 de la noche El otro día Invitar a todos los vecinos Y hacerla A pleno sol Y además Cuando ella era bebé Ya usted era adulta Era su responsabilidad Entender a la niña No la niña a usted ¿Miedos hay? Sí ¿Los quitamos todos o los hacemos algunos? Los quita todos Todos ¿Hay tristezas? Sí Quitémoslas todas también ¿Hay culpas? ¿Remotimientos? Sí ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela Bonifacia Y mi madre Cristela ¿Mi madre? Bueno, sobre todo mi madre Cristela Tod app No hay que hacerle los ojos Entonces, ¡Cierra los ojos! Que ya sabes más que yo acá más un ensayo ya sabes de sobra que es un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración de emociones pensamientos sentimientos y recuerdos mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices niña o grande triste o miedo Virginia o tu mamá uno dos mi mamá lucha con mi padre porque a veces venía borracho a casa a veces viene borracho a casa y está mucho tiempo en el bar está mucho tiempo en el bar y ella trabaja mucho en casa mi mamá trabaja mucho en casa y en una ocasión estando yo en el pueblo pues le puso histérica y llegó porque había vendido unas ficas a un hermano que le correspondían a él a mi padre y mi madre y mi madre fue su histérica y yo estaba con ella sola y era muy pequeña y me partió el alma quiero hablar un momento con ella permítelo que se exprese a través de tu mente doña Cristeta la saludo estoy aquí con su hija y quisiera escuchar su versión que fue lo que pasó con unas propiedades que entiendo yo Pedro vendió pues que su hermano Víctor llegó al pueblo y mi madre le recibió estupendamente y le emborracharon le hizo firmar unos papeles y unas ventas de fincas que le correspondían a mi padre ya ¿y quién fue la idea de esa venta? no sé sería mi padre permítelo a tu padre que se exprese a través de tu mente don Pedro lo saludo denme su versión que fue lo que pasó con esas propiedades temporales porque todo eso es temporal eso es prestado nada de eso nos podemos llevar cuando nos tengamos que ir de aquí ¿qué fue lo que sucedió con eso don Pedro? yo a mi hermano le he leído la traga estaba viviendo en Bilbao y cuando vino yo estaba embriagado no sabía lo que hacía me dijo que firmara y firmó ya entiendo don Pedro don Pedro ¿y cómo se llama su hermano? Víctor 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 quiero hablar con él don Víctor lo saludo y estoy tratando de entender algo que pasó con unas propiedades de su hermano Pedro ¿me dice usted qué fue lo que sucedió? ¿me da su versión? ¿esas propiedades me correspondían a mí? ya me correspondían a mí ¿entonces por qué estaban a nombre de su hermano Pedro? no porque eran de mi madre y cuando murió mi madre pues me correspondían a mí no a él porque mi hermano Víctor era era hermano pero solo de de madre no de padre y bueno ahí yo no sé pero no ya entendí usted era hijo de padre y madre y Pedro era un hermano medio y entiendo que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la ley ante la ley usted si era el propietario de esas propiedades don Víctor no no o sea que usted en cierta forma le ceredó le quitó propiedades a su sobrina Gloria sí pero yo no pensaba en ese momento en eso en mi madre lo que sufría mi madre con ese reto ya entiendo y además su hermano por lo que yo entendí Pedro le gustaba mucho el ricor claro pero mi madre sufría porque no se iban a echar de la casa también ya y usted ¿qué le dio a su hermano medio a cambio de esas propiedades? nada ¿y qué explicación le dio entonces? ninguna al final mi madre lo puso en la justicia y ganó pero a mí me quedó ese miedo ese rencor quizás hacia la familia de mi padre don Víctor ¿usted qué quiere que su sobrina que su sobrina le perdone hoy? porque eso de las propiedades todo es prestado mis hechos los hechos y los hechos y la manera un poco ruin de hacerla eso quiere respira respira le pido perdón a su sobrina mientras usted le pide perdón yo tomo café te pido perdón Gloria Gloria vamos a hacer un ejercicio supositorio vamos a imaginarnos que nos vamos al futuro 200 años al futuro observa quienes viven en esas propiedades que ustedes pensaban que eran de ustedes han pasado 200 años observa si conoces a alguna de esas personas que están viviendo ahí no conoces a nadie y a eso cambió de manos cambió de propiedad porque es que Pachamama Gaya Mamatierra nos presta eso para que lo disfrutemos temporalmente ¿tú te perdonas a Víctor? sí pues perdona retire esa rabia ese enojo de tu corazón y en ese espacio coloca algo bonito algo positivo algo feliz puedes poner una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores como el sol brillante ah no ese sol queda espectacular mi abuelo decía no hay nada oculto bajo el sol entonces colócalo y ahora con ese sol vamos otra vez a ese momento que recuerdas y me dices que está sucediendo que está sucediendo ahí está Gracias. Salimos del tren, mi hija y yo, mi hija se adelanta de unos, las personas se acercan a ella, la acompañan a casa, yo voy detrás, ya se hacen amigos y más adelante se hacen novios, novia de uno de ellos. Gracias. ¿Y qué opinas tú de ese enamorado, de ese novio? No me gusta. No me gusta. Pero no, en un principio me da un hueco el corazón y mi intuición me dice que no, pero no soy capaz de decirle nada, porque a su vez le dicen la gente, ah, no digas lo contrario. Porque así actuará lo contrario que te digas, no digas nada. Así ocurrió, que al final salió Juan ese chico. Ahora te hago una pregunta, ¿Cristeta estaba de acuerdo con tu enamorado? No, no era el enamorado mío, él es mi hija. No, por eso, es por eso que te estoy haciendo la pregunta, si Cristeta estaba de acuerdo con tu enamorado Juan José. No. No, no estaba de acuerdo. No. No. O sea que tú no le hiciste caso a tu mamá, pero ahora quieres que te digas y te haga caso a ti. No. No. Entonces, alguien decía, ¿cómo tú que no hiciste caso, te enojas ahora porque no te hacen caso? Porque es que cada uno vino a cumplir un propósito. Y solo cada uno conoce ese propósito. Solo cada uno sabe qué es lo que tiene que aprender con ese enamorado, con ese novio, con esa pareja. No estoy de acuerdo de eso. Entonces, ¿perdonas a Virginia si en algún momento por su elección te hizo sentir mal? Sí. Tú retires a tu corazón, fuera, 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 y en ese espacio puedes colocar algo bien bonito. Vea, usted me cayó bien. Le va a regalar algo bien hermoso, lo más lindo que usted se pueda haber imaginado, para que pongan ese espacio en su corazón. Yo voy a regalar una foto que me tomaron a mí en la playa, en vestido de baño. Si le gusta, la regalo. O tengo otra que me tomaron practicando ballet en el Palacio Bellas Artes. Estoy con el tutu blanco y las zapatillas de punta. O le regalo una foto de Virginia cuando era bebé. ¿Cuál es cuál? Con una bebé. Claro, esa es mi comparación. Entonces, coloque esa foto de Virginia allí en tu corazón. Es tu creación, es tu hija. Si el médico no hubiera cortado ese cordón umbilical, hoy estaría tu hija aquí al lado de nosotros. Aureli, ¿por qué? Están unidas. Entonces, si están unidas, quieren decir que en cierto momento eran unas. Sí, en cierto momento eran unas. Estaban unidas. Entonces, coloca mucho amor en ese espacio que queda lindo. Y te voy a hacer una pregunta. Imagina que Sánchez cambió las leyes de maternidad en España. A partir de ahora, no son las madres las que quedan en embarazo, sino las hijas. Y tú estás en embarazo. Porque es en la época antes de Sánchez. Y vas al médico, te hace el examen y le dice, Doña Gloria, le tengo noticias. Usted está en embarazo. Pero, parece que la niña va a ser ciega, invidente, pero tranquila que venden unos bastones largos con los cuales ella aprenderá a caminar. O hay otra opción, esperar a que nazca y luego en el pabellón de niñas prematuras la cambiamos por otra y dejamos esa ahí. O la otra, abortar. Usted que decide, Doña Gloria, continúa el embarazo, aborta o espera a que nazca y la cambiamos. O la acepta así, ciega. Yo la antes. La acepto, ciega. Al mes siguiente vuelves otra vez al hospital y hacen otro examen. Y dice, Señora, le tengo buenas noticias. Va a ser vidente y verá mejor que un águila. Pero no podrá caminar. Parece que tiene problemas motores. Pero hay unas sillas de ruedas con inteligencia artificial motorizada muy buenas, fabricadas en España. O la opción, esperamos a que nazca y luego la cambiamos en el pabellón de niñas prematuras. ¿Qué le contestas al médico? ¿La aceptas así como viene? Muy bien. Vas al otro mes a revisión y te dicen muy buenas noticias. Podrá caminar. Podrá saltar. Pero muda. Pero tranquila que tiene bien dedos en las manos y se podrá comunicar haciendo figuras. O hay otra opción. Interrumpió en el palazo. Pues para ahí cambiarla. ¿Qué decís? ¿Aceptas? Acepto. Muy bien. Vas al último mes ya de revisión. Es el último. Y a Doña Gloria le tenemos noticias. Podrá ver muy bien. Escuchar mejor que Beethoven. Saltar, correr. Pero tendrá un geniecito que solo la mamá se lo podrá aguantar. Pero hay una opción. Es la última. Ya no hay más opciones. Cambiarla de pabellón de niñas prematuras o aceptarla como venga. ¿Qué decís? ¿Aceptarla como viene? Como viene. Pues bien. Entonces prepárate porque dentro de poco vas a dar a luz una hermosa niña. Pero es tu hija. Entonces coloca desde ya mucho amor en el corazón para cuando nazca. Y ahora con ese amor. Con esa nueva forma de percibir a tu hija. Tu creación. Vamos un momento con Sonia. Sonia. Estoy aquí con tu suegra. Dime cómo es tu relación con ella. ¿Bueno o mala? Es mala. Es distante. Distante totalmente. Es distante la relación con tu suegra. ¿Y por qué crees tú, Sonia, que la relación de tu suegra contigo es distante? Porque yo la digo las cosas como las pienso. Yo digo como pienso. Ella no está en la cuerda. No está en la cuerda. No está en la cuerda. Yo soy transparente. Digo las cosas como las pienso. Por lo tanto, no tengo doble faz. Percibamos. Sonia, ¿tú quisieras que tu suegra te perdone algo hoy? Sí. ¿Puedo saber qué? Que me he portado egoístamente con ella muchas veces. Entonces pídele perdón. Perdido perdón. Perdido perdón, creo. Sonia, ¿qué más quieres tú que tu suegra te perdone hoy? Yo soy altanera. Y un poco envidiosa. Con todo el mundo. Ah, así eres. No es porque sea tu suegra, sino que así eres. Es como el que es feo, es feo. El que es gordo, es gordo. ¿Qué voy a pedir perdón a los demás porque yo soy gordo? ¿Qué voy a pedir perdón a los demás porque yo soy feo? No, no está que eso. Yo no te diría que hacer porque yo soy muy bonito. ¿A mí no hay nada que pedir perdón, Sonia? Algo que hayas tenido con tu suegra, un roce. Algo que le hayas dicho. ¿Tú tienes hijos, Sonia? Sí, tres. Ah, o sea que ya tu suegra es la abuelita de tus hijos. Entonces hay que perdonar a esa abuelita de tus hijos. ¿La perdonas? Es difícil. No suelo perdonar a nadie. Verás, Sonia. Una cosa en español, que realmente no es español, sino castellano, es ser difícil. Y otra cosa es imposible. Difícil es subir al Monteveres. Muchos han muerto en el intento, pero es posible. En cambio, imposible es algo que no se puede lograr nunca. Entonces, aunque sea un poquito difícil, Sonia, porque es un poquito... ¿La perdón? Bueno, la perdón. Eso es, hágale, perdónela. Bueno, Sonia, me despido porque necesito continuar con tu suegra. Ahora, Gloria, encuentra alguno de esos miedos que antes tenías. Busca profundo por todos los rincones de tu alma. Miedo a hablar en público. Listo. Ahora, miremos qué es el público. Público, en el sentido plural, es la reunión de dos o más personas. Una persona, por lo menos así desde el punto de vista visible, es un costal lleno de huesos por dentro, con tripas llenas de aguamasa, un colon lleno de caca, mocos en la nariz y orina en la vejiga. Eso es una persona, ¿o no? O sea que público es una reunión de costales con huesos, tripas por dentro, caquen el colon lleno de la vejiga. Pero yo pregunto, ¿para qué te comparás? ¿Para qué te medís con otras personas? Porque la palabra timidez, originalmente era temedís. Eso fue cambiando con el uso. Y poco a poco ese temedís, te comparás, se fue transformando en timidez. Entonces yo pregunto, ¿para qué te medís con otros? ¿Qué ganas, Che, con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? Usted tiene más nubes en las uñas. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caja en el colon? Usted tiene maurines de abejita. ¿Qué ganas con saber si el otro, cuando ya se muera en este siglo, porque se ha morido en este siglo, se lo coman 318 gusanos y a usted apenas 126? ¿Eso qué importa? Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Y el problema no es que usted se temida con otros. El problema es que usted se temide y usted se cataloga menos. Pues yo pregunto, ¿en qué? ¿En mugre? ¿En grasa? ¿En caca? ¿En huesos? ¿En qué? ¿Entonces retiramos ese temedís de tu vida, esa timidez? Sí. Retiremos eso. Bien lejos. Fuera. Y donde estaba el temedís, ¿te comparás? Ahora coloca algo bonito, algo feliz. Vale. Muy bien. Ahora vamos a algún momento en el que haya varias personas y tú estás participando en esa tertulia. Y observa cómo te sientes allí con esos costales llenos de huesos, caja en el colon, tripa en la vejiga. Pues cuando yo trabajaba en una empresa de relojes... ¿Sí? Pues estábamos en una comida y allí me decían que si fumara, que si bebiera, que no sé qué. Y yo tenía 18 años y me daba muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza. Me ponía en ridículo porque era la más joven y... Y no sé. Más o menos, ¿cuántas personas había allí en ese momento? Veinte. Entonces imagínate, veinte personas pendientes de gloria. De gloria. ¿Cuántos minutos esas veinte personas le dedicaron a hablar de gloria? Supongamos que cada una le dedicó un minuto. Son veinte minutos. Imagínate, dedicaron veinte minutos de su vida a hablar de gloria. Igual que el sacerdote en la misa, porque el sacerdote en la misa la amienta todos los domingos. Gloria para el Padre. Gloria para el Hijo. Gloria para el Espíritu Santo. Pero en esta reunión con veinte personas, dedicaron veinte minutos. Imagínate qué tan importante. Ahora que fuiste la tracción, que fuiste tema de conversación para ellos, inventé veinte minutos de su vida. ¿Cómo te sientes? Ya me siento mejor. Pero es que también, en mi casa, yo de joven, cuando tenía ocho años, diez años, hablaba cosas, decía mis opiniones. Y bueno, para mí yo llevaba razón, no razón, en el sentido de que eran cosas lógicas. Mi hermana la mayor y mi padre, cállate, cállate, y tú no hables porque no sé qué, con eso cuántas, y eso se me ha quedado grabado. ¿Cómo llaman tu hermana? Maite. Ella era una mandona, ten mucho cuidado, la mayor. Quiero hablar con ella. Maite, te saludo. Estoy con tu hermana y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermana, Gloria, es guapa o es fea? Es guapa, la más guapa de todas. Es la más guapa de todas. Oye, Maite, ¿y tu hermana guapa es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces no hay nada más que hablar, Maite. ¿Le sientes orgullosa de tu hermana? Sí, pero la tengo un poco de envidia. Pero le tienes envidia a la buena o a la mala, Maite. Aurelio, ¿y cuál es la diferencia entre envidia buena y mala? Se lo voy a exponer con un ejemplo. Había un muro alto y una persona curiosa de saber que había al otro lado del muro, buscó en qué subirse y encontró una escalera. La puso y empezó, qué maravilla, qué belleza, qué paisaje, qué águilas, qué nieve, qué amanecer. Y otra persona que estaba escuchando le dio envidia. Y fue y como pudo se rebuscó otra escalera y se subió. Y ya estando arriba dice, yes brother, beautiful, nice, this land escape. Porque era gringo. Y empezaron los dos a disfrutar del paisaje, gracias a la envidia buena. Envidia mala. El primero se subía a la escalera. Qué belleza, qué paisaje, qué nevados. Y el de abajo se entiende a la mala y empieza a mover la escalera para tratar de hacerlo caer. Maite, le diría que tú sientes o sentías por tu hermanita Gloria era la buena o la mala? Era la mala. ¿Y por qué? Querías que ella fuera fea, es que tú eres fea. No, pero ella ha estudiado más que yo y no me gusta eso. Ah, tú querías que ella fuera tonta y poco estudiada como tú. No, pero yo no puedo estudiar como ella. Entonces le diga la verdad, no diga mentira porque me la pillo. Usted le tenía envidia la buena a su hermana. Usted también quería ser estudiosa como ella, bonita como ella, inteligente como ella. Sí. Ah, es lo que yo decía, era envidia a la buena. Florita, perdonas a tu hermanita Maite porque te tenía envidia, quería ser inteligente como tú, estudiosa como tú. Sí, la perdoné. Claro, es que tenía envidia a la buena. Quería lograr lo mismo que tú. Maite, ¿qué más quieres tú que tu hermanita te perdone hoy? En una ocasión te la dio una bocita. Ah, tú eras cristiana, católica, porque Jesús dijo eso. Si te dan una cachetada en la mejilla izquierda, coloca la mejilla derecha para que te den otra. Maite, ¿tú eras muy creyente en la enseñanza de Jesús? No. Entonces, ¿por qué hiciste eso de la cachetada? Porque estaba nerviosa. ¿Y qué te puso nerviosa, Maite? Ella no me cuidó a los niños en un momento dado. No. No me los cuidó como yo quería, no me los cuidó antes. O sea que eso fue una reacción instintiva no controlada por acción de los nervios. Sí. Ante respirar el perdón a su hermanita y el hijo. Te pido perdón. Gloria, ¿la perdonas por sacudirte un poco el colorete de las mejillas? Sí. Entonces, perdónala por eso. Maite, ¿qué más perdón le quieres pedir a tu hermana? No haberla tratado bien. Y fue que usted estudió psicología del trato humano en las relaciones sociales armoniosas. ¿Usted qué estudió, Maite? Estudió el bachillerato y ya está. No, pues con bachillerato. Usted que va a aprender cómo tratar a las personas en las relaciones sociales armoniosas. O sea, usted era analfabestia en psicología infantil aplicada en la infancia. Sí. A mí no hay nada que perdonar. Nadie da lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe. Si usted fuera psicóloga y hizo un curso de posgrado o un diplomado en eso, sí. Yo le digo, vea, a usted ese diplomado no le sirvió de nada. A mí no hay nada que pedir perdón. ¿Qué más quieres que te perdone tu hermana? Yo quiero ser siempre el centro. En angonear a toda la familia. ¿Quieres ser el centro? ¿Qué problema hay? Pues que las demás hermanas no se dejaban. Y Gloria tampoco se deja. Ah, pero es que así eres tú. Quieres ser el centro. ¿La tierra también quiso ser el centro del universo un tiempo? Así eres tú. A mí no hay nada que perdonar. Dime algo que tú realmente le hayas causado a tu hermanita Gloria. Pero que no tenga nada que ver con tu modo de ser. Bueno, yo es que me he manipulado a mi madre y a mi padre y he hecho con ellos lo que he querido. Y justicia. Y justicia. Y justicia. Pero así eres tú. Ese es tu modo de ser, tu personalidad. Sí. Entonces tampoco hay nada que perdonar. Y eso no es nada concreto dirigido hacia tu hermana Gloria. Entonces es así. Hubiera podido ser ciega, hubiera podido ser muda, hubiera podido ser paralítica, hubiera podido ser daltónica. ¿Algo que tú le hayas causado realmente con dolor, con premeditación alegosa a tu hermana? No. Nada. Bueno, ¿qué le quiere decirle a tu hermana antes de experimentar? Que se cuide. Y que se cuide porque es que tu hermana está enferma. Bueno, no sé bien, no tengo relación. Pero intuyo que no está bien, le lo miras bien. Ah, listo, que se cuide el negro porque ya vimos que tú cuando te pusiste nerviosa, le sacudiste un poquito el coloreste a tu hermanita. Listo, que se cuide, ¿qué consejo le das? Que tenga paciente y que perdone lo que ella crea que los demás le hemos hecho. No, la paciencia es muy importante. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Bueno, Maite, me despido porque voy a continuar con tu hermana. La paz del universo te acompaña siempre. Abuela Bonifacia, la saludo. Estoy con su nieta. Y le hago las preguntas que acostumbro. ¿Su nieto es guapa o fea? Guapa. Guapa. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Hermo inteligente. Pues hay que nombrar hoy a su nieta guapa, inteligente, misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Y usted lo puede hacer porque usted es la abuela. Usted está dos ramas por encima en el árbol de la autoridad familiar. Entonces, abuela, nombra hoy misionera de la ciencia de la paz a su nieta. Sí. Sí. Muy bien. Gloria, la abuela Bonifacia te está nombrando a partir de hoy misionera de la ciencia de la paz. Gracias. Doña Bonifacia, ¿qué más le quiere decir a su nieta linda e inteligente hoy? Que siga su camino de hacer bien a los demás. Sigue tu camino haciendo el bien a los demás. ¿Qué más, doña Bonifacia, que en ese momento yo interrumpí? Que más de amor a los demás, a la humanidad. Muy bien. Entonces llenele ese corazón de amor para que ya pueda repartir. Y el amor tiene un poder mágico que los científicos no han podido descubrir cuál es el motivo. Entre más se da el amor, más se crece, más se multiplica. En cambio, si uno no da amor, se seca. Los científicos no pueden entender eso por qué. Es lo único que dando, repartiendo, se multiplica. Doña Bonifacia, su nieta tenía unas culpas. ¿Qué culpas tenía su nieta? Que mi marido no se portó bien con ella. ¿Y entonces dónde está la culpa, doña Bonifacia? Porque la miraba mal, intentaba toquetear un poco. Y eso, ahí la niña no lo da. Entonces, le retire esas culpas a su nieta. Usted lo puede hacer, usted tiene la autoridad familiar. Usted es la matrona de la familia. Sí. Entonces, le retire todas esas culpas a su nieta. Se lo retire. Su nieta tenía algunos miedos, poquitos, pero temía. Miedo a qué, doña Bonifacia. Miedo a la oscuridad, algún año. Muy bien. Gloria, hablemos de la oscuridad. Un simple cerillo, un simple cocullo o luciérnaga, disuelve la oscuridad por espesa que esté. Imagina qué tan débil es. Tú retiras ese miedo a algo que es tan débil, que una simple luz, una simple vela, la disuelve. Sí. Tú retiras ese temor a la oscuridad. Y encuentra cuál fue el motivo, qué lo causó. Veníamos mi hermana y yo de una academia por la noche sobre las once. Estaba mi calle oscura en Madrid. Y entonces vinieron dos personas detrás de nosotros. Nos corrimos. Y a mí no nos hicieron nada, pero yo grité y no me salió la voz. Llega de noche y tuve mucho miedo. Entonces podemos hacer algo. Podemos hacer que esa voz que está ahí detenida salga. Mientras yo tomo café, permítela ese grito que está ahí detenido que salga. ¡Fuera! Ya. Ya. Se asustaron esos hombres. Míralos cómo corren. Corren como conejos. Pero mi hermana me culpó a mí porque dice que no la atendí. Porque ella se cayó al suelo, no pasó nada. Nadie le hizo daño, pero ella me culpó a mí de que yo no la asistí. Asistí. Maite. No era cierto, no. Y Irma. Otra vez. Quiero hablar con ella. Irma, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con ese grito tan potente de tu hermana Gloria? ¿Te asustaste con ese grito de tu hermana? No, porque a ella no le salió la voz. Y yo le fui a correr y a mí me dio la impresión de que ella me había abandonado. Ah, te dio la impresión. Pero ahora que sabes que ella no te abandonó, entonces ¿qué piensas? ¿Qué ella dice la verdad? Listo. ¿Y cómo te pareció el grito que pegó? Quiso correr ese par de hombres como un par de conejos. Muy bien. Yo pienso lo mismo, muy bien. Oye Irma, ¿qué más quieres decirle a tu hermana? Yo estoy orgullosa de ella. Entonces estamos cobrando cinco abrazos por eso. Eso gratis nos negociamos. Cinco abrazos por estar orgullosa de la hermana. ¿Se los da? Sí. Entonces empiece ella y yo tomo café mientras usted la abraza. Pero fuertes. Abracito lo diga a su hermana. No dele abrazotes cariñotes de oso ibérico. No. No. Irma, ¿algo más? No. Bueno, abuela Onifacia, ya estamos llegando al final. ¿Se encarga usted de regresar a su nieta bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien sexy, bien romántica? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, abuela, procederá a despertar esa nieta linda, inteligente, guapa, bien sexy, bien romántica. Gracias. ¿Más o menos cuántos minutos llevas ahí? A mí es muy corto, se me ha hecho quince minutos. ¿Quince minutos? ¿Y lleva más o menos quince minutos? ¿Cuánto? Una hora. Madre mía. Perdón por tanto tiempo. ¿Y qué sensación tienes? Pues una sensación de alivio, de bienestar, de soltar, aunque parezca, que son bobadas, pero a mí me oprimían mucho el corazón. Gracias. Entonces le hago la pregunta que le hago a todas las glorias. A todas las glorias les hago la y no preguntas. ¿Permite compartir la experiencia con otras personas felices? Sí. Muchas gracias. ¡Bravo, Daniela! Buenos días más. Buenos días. la hipnosis el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tiene la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Aurelio Mejía